Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Tico de Ganando con Tico y te voy a mostrar cómo se usa esta página de BitBears, la cual está pagando y es una muy buena página de Pay2Click, que paga en cuatro diferentes criptomonedas. Para comenzar, tienes que entrar a registrarte con mi link de referido que está en la descripción y al aparecer esta página, haces clic donde dice Register o Registrar. Allí te va a aparecer un pequeño formulario donde debes colocar tus datos y luego registrarte. Luego que te has registrado, tienes aquí para iniciar la sesión, colocas tu correo y tu contraseña. Colocas aquí tu información de Captcha y luego haces clic donde dice Login. Después de que estás aquí en tu página web, lo que debes hacer primero es entrar a donde dice Profile Settings y colocar tus currencies, tus carteras de Bitcoin, de Ethereum, de Litecoin y de Bitcoin Cash. Yo hago todos los retiros por Litecoin porque las comisiones de retiro son muy bajas y en esta página hay muchísimos anuncios de Litecoin. Sin embargo, puedes hacer los anuncios de Bitcoin, de Ethereum y de Bitcoin Cash, ya que aquí hay una opción que se llama Exchanger, donde puedes intercambiar el balance de los saldos. Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí el balance del Bitcoin, lo puedo pasar a Litecoin, hago clic aquí en Exchange y paso todo mi saldo a Litecoin. Así mismo puedo hacer con el balance de Ethereum a Litecoin y reunir dinero en todas las wallets para luego hacer el retiro en Litecoin. Ya me falta solamente hacer exchange aquí y listo, ya tengo mi Litecoin balance aquí, chévere, listo para retirar. Sin embargo, yo estoy esperando a hacerle una mejora a mi cuenta, ya que si yo mejoro mi cuenta pagando 0.01 Litecoin, voy a tener unos beneficios interesantes. Como un poquitico más de dinero al hacer clics a mi cuenta, un poquitico más de referencia a comisiones de referidos, voy a tener que requerir menos anuncios para poder obtener comisiones de referidos y más jueguitos de la rueda. Ya que tenemos este conocimiento, vamos ahora a ganar dinero. Hacemos clic en Earning in Pay2ClicksAds y nos van a aparecer aquí los anuncios de diferentes criptomonedas. Hacerlos es muy sencillo. Voy a hacer rapidito el del Bitcoin que está aquí. Con los que están en transparente son los que ya se hicieron y estos que están en oscuro son los que hay que hacer. Simplemente tenemos que hacer clic y va a aparecer la página del anuncio. Aquí abajo se va a llenar esta barrita azul y cuando se llene nos va a aparecer para hacer un captcha. Escogemos el captcha, hacemos simplemente aquí el captcha y finalmente hacemos clic en Submit Captcha. Y pues ya nos pagan nuestra visión de anuncio. Voy a hacer otro ejemplo aquí con Litecoin Cash, ya que no todo el tiempo nos aparecen esos captchas para validar que somos seres humanos. Buscamos este anuncio, por ejemplo, que está en oscuro todavía porque no lo hemos visto. Los anuncios salen en tiempo real. Pueden ver anuncios en la mañana y luego ver anuncios en la noche para que se vean los anuncios nuevos que han salido en el transcurso del día. Aquí ya me gané mis 1000 satoshis de Litecoin viendo este anuncio. Y así pues vemos todos estos anuncios. Otra manera para ganar dinero son los video ads, que son anuncios de YouTube. Estos anuncios son fáciles de ver y dan bastante dinero. Fíjate que aquí tengo uno disponible, vamos a verlo. Hay que verlo por 20 segundos para que pague. Entonces, para empezar a cobrar, tenemos que ver el video haciendo clic. Ay, mira, el video desapareció. Bueno, no importa, vamos a ver otro. Vamos a suponer que este pudiese verlo, ¿ok? Vamos a hacer clic simplemente en el video. Normalmente lo que pasó hace rato no ocurre, pero bueno, ¿qué más? Aquí vemos el video. Y mientras vemos el video. Mientras vemos el video, esto se va llenando. Se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y cuando termine de llenarse, vamos a poder cobrar aquí arriba, tal cual como hicimos en la otra página. Claro, aquí me dice que error, porque ya yo vi el video. Aquí sí que cerremos. Esas son las maneras de ganar dinero viendo anuncios. Hay otra manera, que son las ofertas de Offer Walls, donde se ganan coins, que están aquí. Estas coins se ganan y se le hacen exchange por criptomonedas. Aquí, tal cual como hicimos en el otro exchange. Es que lamentablemente en Venezuela, las Offer Walls no sirven. Si tú eres de otro país, quizás se te pueda servir el Offer Wall. Otra cosa que tienes que aprender a hacer es ver tu link de referido. Ya que es importante tener referidos en esta página para ganar muchísimo dinero. Aquí está tu link de referido, bueno, en este caso es el mío. Y aquí están los banners para que lo publiques en tus otras páginas. Al momento de cobrar, es muy sencillo. Haces clic aquí en Withdraw. Escoces el procesador con el que quieres retirar. Colocas aquí la cantidad de retirar. Y luego haces clic aquí en Withdraw. Estos son los retiros que he hecho hasta ahora. Como les comenté, estoy acumulando para comprar la membresía de 0.01 Litecoin. Pero fíjense que se puede retirar en una media de cada tres días más o menos. Cada dos, cada tres días puedes retirar Litecoin el mínimo que es 0.002. Y eso vendría siendo equivalente más o menos como a 28 centavos, 30 centavos. Bueno, señores, esto es todo por los momentos. Espero que te sea muy fácil utilizar esta página. De verdad que es fácil y se puede retirar cada dos o tres días. Cualquier cosa que necesites en ayuda, déjame en el... Ahora vamos a hacer algo rapidito. Aquí hay dos juegos muy lindos. El Well Spin y el Hidden Treasure. El Well Spin es un juego donde tú le das vueltas aquí a la rueda. Todos los días te dan tres vueltas gratis. Y pues ganas los premios que den. En este caso, perdí, pues cayó aquí en Loss. Entonces vamos a ver... Aquí me gané 20 moneditas de LTC. Y así vas llenando todas... Vas acabando con tus vueltas de la ruleta. También está el jueguito de Hidden Treasure. Que es como una especie de buscaminas. Yo lo pongo en modo fácil porque es más fácil jugarlo así. ¿Ok? Entonces colocamos nuestra apuesta. Yo voy a apostar... Este Bitcoin. Creo que... Dos, creo. Vamos a ver. Ajá, aposté dos Bitcoin. Que vendría siendo este que está aquí. Perdón, dos Atochi. Entonces hay que darle click a estos íconos para encontrar las moneditas. Si cae una X, perdiste. Por ejemplo, aquí... De los dos Atochi que aposté, ya gané 4.1. Hago click aquí para colectarlo. Y ahora ya puedo volver a apostar dos Atochi. Vamos a volver a intentar hacer click y ganar. Bueno, fíjate, aquí perdí porque le di a una de las X. Perdí porque le di a una de las minas. Bueno, ya tenemos el ejemplo de cómo se juega este jueguito. La lotería es simplemente comprar un ticket de lotería al precio que te pone en la página. Y ganas un ticket mensual, diario y de hora. Por ejemplo, yo había comprado un ticket de Litecoin. Y pues están aquí metidos. Hay que esperar algún día a que se haga esa compra. Ese sorteo. Y el Juego de Dados. Entonces, está el Juego de Dados. Pero ahorita no sirve. Bueno, señores. Esto es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado del video. Ganando contigo. Logging out.